El fallo. Primero, dado que este Congreso del Estado de Puebla cuenta con los recursos para llevar a cabo la publicación del presente procedimiento, una vez realizada la evaluación de las propuestas legales, técnica y económica, atendiendo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a los principios de legalidad, austeridad, racionalidad, disciplina presupuestal, simplificación, modernización de desarrollo administrativo y rendición de cuentas, se determina el presente fallo de licitación pública en razón de tratarse de la propuesta económica más baja a favor del licitante denominado Tempo Constructores S.A. de S.E.L.E. para llevar a cabo los trabajos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado referente al mantenimiento, conservación y equipamiento del edificio sede del Honorable Congreso del Estado y libre y soberano de Puebla.